¿Quién dice bomberos? ¿Bomberos? Si usted tiene una emergencia, ¿sabe a cuál número llamar? La verdad que está la línea 300, 301, por ahí escucha, o el 101, no sé, pero por ahí ando más perdido que no sé qué. Es que con los más de 10 números de emergencia que existen en el país es fácil perderse, por eso el ABC de las urgencias ayuda en algo. Conozco tres números de emergencia, Carabineros, 133, Bombero, 132, El Zapu, 131. Según las últimas cifras de Paz Ciudadana, el 133 de Carabineros es el número de emergencia que más recuerdan los chilenos, sin embargo es el que registra menor respuesta satisfactoria. Además, 84% de la ciudadanía desconoce las líneas de emergencia que existen en Chile. Hoy en Chile existen más de 10 números de emergencia, los más conocidos son los de la ambulancia, bomberos y carabineros, pero también existen otros como CONAF, Socorro Andino, Fono Drogas, Búsqueda y Salvamento Marítimo y el Rescate Aéreo. Sabemos que en situaciones de agobio podría resultar difícil recordar a qué número llamar dependiendo de la urgencia, por eso hace un tiempo se viene planteando la idea de generar un sistema integrado de atención de llamados que podría traducirse en un número único de emergencia. Yo creo que sería mejor porque al menos para uno de tercer edad es más fácil saber si es un número que un montón de números. Sería espectacular, sí, porque la memoria a veces falla. Yo creo, porque ahí se colapsan también, pues, sí, pues siempre están colapsados los números. Claro, porque una cosa es lo fácil de recordar que sería un número único ante una emergencia del tipo que sea, pero otra muy distinta sería si la creación de un sistema integrado para atender los llamados se traduciría en menos segundos de espera al teléfono y respuestas más rápidas. Lo más importante es que se mantenga tranquilito, siga haciendo las compresiones y no pare hasta que llegue la ambulancia, ¿ok? ¿Bomberos? Hola, buenas tardes, tengo un incendio. Carabineros, ¿cuál es la emergencia policial? Sí, hoy día hay muchos números de emergencia y si sumamos a esto los números de emergencia municipales, cada persona en su cabeza tiene que tener cinco o seis números. Entonces, si nosotros simplificamos en un solo número, en una sola central de comunicaciones, sería mucho más fácil para la ciudadanía poder realizar denuncias. En febrero de este año, el gobierno de Sebastián Piñera anunció una iniciativa que buscaba crear un sistema único de emergencias. Se firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo y encargaron un estudio con miras a implementar el servicio. Le consultamos al actual gobierno qué pasó con esa iniciativa. Estamos en análisis todavía. Sí, lo que ocurre es que tenemos un plan de numeración que está más o menos saturado. Entonces, requerimos hacer algún ordenamiento que nos permita liberar dígitos para poder hacer, porque una cosa es el 911 y otra cosa es tener números cortos disponibles para reclamar o para pedir auxilio a los distintos servicios. Aunque para algunos la idea de un número único no es la solución. En Fundación Paseuano no proponemos un número único de atención de emergencia, sino un sistema único de atención de emergencia, en el cual sigan funcionando los números existentes hoy día. Este sistema recibiría en una central todas las llamadas de las instituciones que trabajan en atenciones de emergencias. Estas llamadas son recibidas por especialistas, por personas que están preparadas para seguir los protocolos de atención, que aseguran que el tiempo de respuesta va a ser el más corto posible para determinar el lugar donde tiene la emergencia la persona y cuál es la institución que tiene que ir a atenderla. En Europa, Estados Unidos, incluso ya varios países de Latinoamérica utilizan este sistema integrado y número único de emergencia. La experiencia es muy positiva ya que principalmente el beneficiado es la ciudadanía. Ahora, sí hay que tener la tecnología y también los recursos para tener la cantidad de líneas telefónicas y la cantidad de personas que reciban dichas llamadas. Con número único o no, lo que la ciudadanía espera es que sus llamados sean atendidos rápidamente para que los servicios de emergencia lleguen a tiempo. Cada segundo que pasa, ya sea para recordar un número, que se conteste el llamado y se llegue al lugar de la emergencia, son valiosos, tanto para salvar una vida o atrapar a un delincuente que pone en riesgo a la comunidad.